Una vez a Balita Roja, me metí, estaba con un lobo y también estaba otro lobo en su casa y quería, se escondió en el closet y se quería encontrar. ¿Se escondió en el closet? Sí, también se quería encontrar. El sol estaba aquí, estaba solo ahí. El pajarito estaba ahí. También el pajarito. El lobo estaba aquí, pero a mí se... ya. Ya, esa es toda la historia. ¿Y cómo se llama la historia? Hola.